muy buenos días muy buenas tardes o muy buena noche tengan todos ustedes claro dependiendo de la hora en que vean este vídeo y miren pues andamos aquí en la ciudad de león guanajuato y vamos a visitar el templo un templo muy bonito llamado el espiatorio así que te invito a que te quedes hasta el final y lo veamos iniciamos muy bien mi gente pues ya casi estoy a punto de llegar yo estaba acá en el barrio de san juan de dios aquí san juan de dios pero el de aquí de león guanajuato en el anterior vídeo pues ya te diste cuenta a que vine verdad y ahorita andamos buscando el templo que está allá ese que se ve ahí es un templo muy bonito muy muy este típico muy famoso aquí de león guanajuato que es el templo del espiatorio y ya hemos llegado aquí y pues lo primero que podemos ver es en esta esquina si las famosas nieves de garrafa muy típico también de aquí y como que aquí en la explanada de este hermoso templo hermoso templo como que hay una especie de torneo de fútbol gracias bueno nos cruzamos la banqueta y aquí están las famosas letras de león yo ya les había hecho un vídeo de aquí de este hermoso templo y ahorita pues vamos a vamos a entrar para que lo vean los que pues ya llegaron los que recién llegaron pues aquí al canal les recuerdo que ya tengo vídeos aquí de león dense una una vueltecita métanse una buscadita aquí en el canal miren pues aquí está el torneo de jóvenes de niños y hay mucha gente vean estos momentos torneos esta calle es muy bonita no me pregunten cómo se llama porque no me lo sé igual ahorita por ahí vemos qué tal pero pues no tiene pierde chiquen qué hermoso qué enorme está el templo del expiatorio y pues aprovechan para que aquí en la explanada pusieron ese tipo de canchitas y ahí es donde se está llevando a cabo ese torneo pero miren esta cervecería aquí hay restaurancitos también deberías cafeterías en la noche también se ha de poner muy padre para venirse aquí un ratito y esta calle allá allá al fondo allá no sé si lo alcanzan a ver está el famoso arco ahí está el arco de león guanajuato miren a mí cuando yo vine por primera vez aparte de que pues está muy hermoso las puertas que tiene realmente pues son muy bonitas miren el viacrucis está aquí aquí está todo lo alrededor del templo está pero miren y todo está en relieve sé que ahorita nada más nos traigo para ver las puertas ahorita nos metemos vean las puertas tremendas puertas con estos relieves qué les parece y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecidos te diste la mano a todos para que te encuentre el que te busca bueno aquí está aquí está ojalá y se vea el nombre del artista le damos su crédito claro esta es una de las puertas y ahí está la entrada principal la entrada principal y ahorita entramos por ella pero vamos viendo esta otra puerta vean qué hermoso resucitó verdaderamente el señor aleluya aleluya es lo que menciona aquí vean también aquí este otro relieve precisamente con el vaticano aquí está y nosotros entramos como debe de ser por la puerta principal trato de no mover más mucho vean el solazo que está haciendo miren la anunciación el nacimiento de Jesús y aquí cuando está ya con sus apóstoles miren aquí está la última cena ya Jesús muerto en la cruz bien y esta es su entrada bien aquí entramos por la calle principal o la entrada principal vean qué hermosos están allá los ventanales realmente está imponente miren miren esos vitrales que hermosos también a ver le voy a hacer un pequeño acercamiento y me 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Muy bien. San Pablo. Aquí tenemos a San Pablo y vámonos de aquel lado. Muy bien. Muy bien. Bueno, lamentablemente de este lado es donde está pegando de frente el sol. Muy bien. 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 Aquí está. Aquí está. Muy bien. 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 ¡Gracias! Muy bien, gente. ¿Qué les pareció? vamos a darle la vuelta vamos a darle la vuelta a este hermoso templo hecho de mármol y vean en su campanario también de mármol bueno realmente la cámara no capta tal como se ve porque si vienen aquí a León no dejen de venir a visitarlo no dejen de venir a visitarlo a ver acá que hay bueno creo que allí salimos pero a ver seguimos caminando como que se va a ver muy movido este asunto pues no yo pensé que íbamos a salir y no vean todo esto es parte del templo wow a ver vean que bonito está aquí ya déjenme alejo lo más que pueda vean híjole como que el sol no me va a dejar mostrárselos bien y ahí miren por esa puerta por esa que está aquí son en la zona de las criptas también ese es un paseo que puedes dudar yo ahorita no me meto porque ya traigo el tiempo encima tengo que regresar a lagos pero en otra ocasión vendré a meterme a las criptas nada más que este es hay que tener mucho cuidado porque es muy grande esa zona casi casi hasta te andas perdiendo ahí adentro y todo esto es de este enorme enorme templo la entrada a las criptas templo esperatorio seis pasos seis pasos que hay que guardar para entrar a la casa de Dios bueno bueno ahí decía no celular pero pues bueno yo ya entré con él muy bien muy bien bueno mi gente pues yo prácticamente termino este video de aquí del templo espiatorio de León Guanajuato te invito a que te suscribas te invito a que te suscribas a este canal recuerda que este canal te muestra costumbres tradiciones y lugares de México en este caso andamos en el estado de Guanajuato en León en León Guanajuato y les mostré el templo del espiatorio espero les agrade déjenme su comentario no se les olvide regalarme un like que para ti pues el like es gratis pero para mí me ayuda mucho a que pues este video le llegue a más personas gracias a ustedes muchas gracias porque entre recomendación en recomendación este canal ha ido creciendo ya casi llegamos a los 2600 seguidores tenemos la meta de llegar a los 3000 aunque lo veo muy difícil verdad porque nuestra la bajada de nuestro padre que se escucha está a punto de llevarse a cabo bueno mi gente pues con esta hermosa vista yo me despido desde aquí desde el templo del espiatorio de león guanajuato muchas gracias hasta la vista chau 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 ¡Suscríbete!